Despertar, dar el primer paso, entender que necesitamos aminorar la marcha para que cada uno con lo que pueda de lo mejor de sí, eficiente, sostenible, sustentable, no importa cómo lo llames, lo importante es trascender las definiciones para transformarlas en acciones, porque son esas pequeñas acciones las que juntas se vuelven gigantes y encienden la vida de los demás. En Montevideo Shopping la sostenibilidad se nombra de muchas maneras, pero nuestro compromiso se firma con acciones. Te invitamos a ser parte. Montevideo Shopping, siempre.